Música Soy Alejandra Patricia Castellanos López, representante de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Hola, soy Dulce Pabiani Canuacopa y represento orgullosamente a la División Académica de Ciencias Básicas. Hola, soy Yasmin Patricia Baeza Lázaro y represento orgullosamente a la División de Ciencias Biológicas. Hola, mi nombre es Mayra Guadalupe Castro y represento orgullosamente a la División de la DACEA. Hola, soy Alejandra de la Cruz Landero, orgullosa participante de la División Académica de Ciencias de la Salud. Hola, soy Luisa Fernanda Gutiérrez Bojorges y represento orgullosamente a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Música Hola, soy Mayra Hitzbeth Chávez García, orgullosa representante de la División Académica de Educación y Artes, DAEA. Hola, soy Nori Karen de Rocío Pérez Guzmán, orgullosa representante de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Hola, amigos, les saluda su amiga Griselda Flores Javier, orgullosa representante de la División Académica de Informática y Sistemas. Hola, amigos, soy Katia Yoaldi y Ricardo Escórdoba, representante de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisela León Félix, orgullosa representante de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Música Música